Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una excelente noticia que beneficiará a toda nuestra nación y es que el día de hoy se realizó la segunda audiencia de Emilio Lozoya pero ahora sobre el caso Odebrecht y es aquí donde se dará a conocer toda la red de corrupción que imperó en el sexenio de Felipe Calerón y de Enrique Peña Nieto y lo más importante es que de nueva cuenta Emilio Lozoya cumple su palabra y ratifica que será testigo colaborador para dar a conocer toda esta cochinada obviamente familia ya hay personajes que están preocupados y es que recordemos que en declaraciones anteriores Emilio Lozoya embarró a varios políticos corruptos en México entre ellos Ricardo Anaya pues ya el partido Acción Nacional más rápido que un perezoso y preocupado porque puede perder el registro ya lanzó una contraofensiva en redes sociales donde trata de desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las declaraciones que pueda realizar Emilio Lozoya vaya que el partido Acción Nacional no da paso sin huarache pero nos demuestra lo hipócritas y mezquinos que son estos personajes pero que es lo que está sucediendo en el caso Emilio Lozoya y que está haciendo el partido Acción Nacional pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados y ahora si pasemos a la información y arrancamos familia con el siguiente tuit arranca la segunda audiencia de Emilio Lozoya ahora por Odebrecht en la causa penal 261 diagonal 2019 en la que se formulará imputación por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero de esta investigación de Odebrecht se desprenderá la gran trama que va a alcanzar al PRIAN y es que aquí en su canal El Charro Vivo ya les habíamos platicado las diferentes declaraciones que hizo Emilio Lozoya cuando se encontraba en el hospital y dio a conocer estos sobornos que le entregó a diferentes legisladores tanto del PRI como del PAN para que aprobaran la reforma energética y es aquí donde salen embarrados muchísimos políticos corruptos entre ellos Ricky Ricky Canayín que ya está más torcido que un cheto pero ahora si pasemos a ver que es lo que sucedió en la segunda audiencia de Emilio Lozoya y es que de nueva cuenta Emilio Lozoya cumplió su palabra e informó al juez que al aceptar la extradición tiene intenciones de colaborar con la Fiscalía General de la República y por ello solicitó desactivar la orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht y es que él es un testigo colaborador y por lo tanto se apegó a los criterios de oportunidad para tener algunos beneficios al dar a conocer toda esta red de corrupción ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de Lozoya será un parteaguas para cambiar la vida pública de nuestra nación y destruir toda esta corrupción e impunidad que existía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que al final estos son los peces gordos que quiere agarrar el gobierno de Andrés Manuel también en esta audiencia se dieron a conocer datos muy reveladores y nos habla del influyentismo que se jugaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya se reunía constantemente con Luis Alberto de Meneses exdirector de Odebrecht México para orientarlo sobre la estructuración de programas en diversos estados de la república Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo principalmente y aquí familia está lo que verdaderamente buscaba el PRI con estas reformas estructurales privatizar Pemex y así entregar las concesiones a sus amigos y también a empresas extranjeras y esto pues obviamente es una traición a la patria porque están vulnerando nuestra soberanía el exdirector de Pemex ofreció a Luis Alberto Meneses al exdirector de Odebrecht México un cargo en la administración pública en caso de que Enrique Peña Nieto llegara a ganar la presidencia según la Fiscalía General de la República Luis Alberto Meneses, exdirector de Odebrecht México y Emilio Lozoya diseñaron una infinidad de planes irregulares en varias ocasiones Lozoya agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto y es que familia no hay que confundirnos Emilio Lozoya no actuó solo obviamente todos los personajes corruptos como Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto sabían el entramaje de esta entrega de nuestros recursos naturales por ello la 4T está tan interesado de que Emilio Lozoya cante todo lo que sabe y también como mexicano nos vamos a ver beneficiados aquí Emilio Lozoya pues le echó la bolita a los demás corruptos y es que él de nueva cuenta como sucedió en la audiencia de ayer se declaró inocente y ya lo dijimos este pues al final es una estrategia legal una estrategia jurídica pero lo que verdaderamente se está buscando pues es embarrar a otros personajes y aquí a Emilio Lozoya pues le están dando ciertos beneficios como ya vimos pues no se le dio la prisión preventiva sino que estará en prisión domiciliaria domiciliaria pues viviendo con pues todas las comodidades porque él en estos momentos vale su peso en oro pero veamos familia el siguiente video y es que los sobornos de Emilio Lozoya beneficiaron a Odebrecht con más de 39 millones de dólares escuchemos La gestión del exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya para que Odebrecht recibiera contratos de obra pública en México benefició a la constructora por 39 millones de dólares así lo afirmó la Fiscalía General de la República Ante el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez la Fiscalía indicó que según la información proporcionada por los testigos protegidos en Brasil el pago de los sobornos de Odebrecht le representó a la constructora ganancias millonarias en el caso de México Odebrecht pagó entre 2011 y 2014 sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas según las declaraciones de Luis de Meneses Weyl exdirector de Odebrecht México estos sobornos serán gestionados por Emilio Lozoya quien le presentó a diversos empresarios para posicionar a la empresa en estados como Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz además que Lozoya prometió a Odebrecht su apoyo para que en caso de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia se le adjudicaran contratos de obra pública los fiscales también señalaron que Lozoya recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza y es que familia no hay forma de poder salvar a Emilio Lozoya se encuentra más torcido que un cheto pero así como lo dijimos además de Emilio Lozoya hay otros personajes a los que también se les tiene que abrir una carpeta de investigación para esclarecer todos estos hechos y es que después de las declaraciones que dio a conocer Emilio Lozoya y estos sobornos que le entregó tanto apriistas y panistas nos entra la duda que es lo que sucederá con estos personajes pues ya también muchos de ellos al tener el miedo fundado porque están ahí su nombre en esta lista negra pues ya están realizando contraofensivas y es el caso del Partido Acción Nacional que nos demuestra de nueva cuenta lo mezquinos e hipócritas que son estos personajes el PAN lanza campaña para poner en duda las declaraciones de Emilio Lozoya después de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya mencionara a algunos panistas y los acusara de recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética el Partido Acción Nacional lanzó un video donde acusa al ex colaborador del presidente Enrique Peña Nieto de ser un delincuente y debe ir a la cárcel Ante los señalamientos de Emilio Lozoya Austin de haber entregado los sobornos a numerosos legisladores panistas incluyendo a su exdirigente y candidato presidencial Ricky Ricky Nganayen el Partido Acción Nacional emprendió una campaña contra el exdirector de Pemex ¿Tú le crees a Lozoya? pregunta una voz masculina en un mensaje institucional del Partido Acción Nacional difundido a través de sus redes sociales en el que califica de delincuente al exdirector de Pemex que está siendo enjuiciado por varios delitos y quien aseguró en España que sobornó a panistas para aprobar la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto y aquí tenemos el video familia de estos panuchos mugrosos Lozoya es un delincuente y debe ir a la cárcel ha mentido una y otra vez y dirá lo que el gobierno le pida para obtener beneficios para él y su familia López Obrador detena a Enrique Peña Nieto y haz justicia pero no uses este caso con fines electorales para dar la imagen para dañar la imagen de la oposición y yo aquí me pregunto ¿qué chingados tienen estos personajes en la cabeza? pues eso es lo que se está haciendo ¿qué importa que este partido corrupto pues esté embarrado familia? hoy se tiene que hacer justicia ¿cuál que quiere dañar a la oposición el presidente? si más dañada no se puede ya tuvimos el gobierno de Felipe Calderón y de Vicente Fox ¿y qué hicieron por México? la imagen ya la tienen dañada estos partidos y están prácticamente a punto de perder el registro porque muy difícil veo que los mexicanos vuelvan a confiar en estas ratotas que una y otra vez le han dado la contra al gobierno de México y también a los ciudadanos veamos el video para que ustedes juzguen familia Lozoya un delincuente que ha mentido una y otra vez y que hoy es capaz de decir lo que sea con tal de obtener beneficios para él y su familia niego categóricamente mi participación en estos hechos no tengo comentarios sobre algún financiamiento ilegal de la campaña en el 2012 Él dice niego categóricamente los supuestos dichos de los brasileños a cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía Si alguien puede mentir en algo tan obvio y tan sencillo como esto no estar dicho y dar estos dichos como verdades me parece que es muy grave Están cometiendo el atraco del siglo Carlos una mentira aunque se repita cien veces no será verdad Están comprando una empresa que lleva catorce años parada ochocientos millones de dólares Altos Hornos transfirió tres millones ochocientos mil dólares a Lozoya mediante triangulaciones Emilio Lozoya ha sido inhabilitado La Función Pública lo acusa de proporcionar información falsa en su declaración patrimonial Lozoya aclaró que los señalamientos sobre propiedades y sus viajes en aeronaves oficiales son falsos Según la ASF Lozoya gastó 63 millones de pesos en 900 viajes de helicóptero y avión durante 2015 Por culpa de Lozoya hoy su madre está en prisión domiciliaria y su hermana y su esposa se encuentran prófugas con orden de aprehensión Hoy Lozoya es capaz de decir lo que el gobierno le pida con tal de obtener beneficios para él y su familia ¿Y tú? ¿Le crees a Lozoya? Y aquí la pregunta es ¿Por qué chingados tendría que creerle al Partido Acción Nacional un partido que nunca ha trabajado por el bienestar de los mexicanos que siempre le han mentido al pueblo de nuestro país? Entonces familia pues obviamente la gente se le fue encima al Partido Acción Nacional por este video tonto que al final nos demuestra pues que no más quieren proteger sus intereses aquí tenemos la oposición ya está dañada desde hace muchos años la oposición es una mafia llamada Cártel del Prián lo que ya les habíamos comentado el pan nido de cínicos y sinvergüenzas oposición miserable Lozoya está cantando y pone en la imagen de Ricky Ricky Nicanayín quien recibió 6.8 millones de pesos en sobornos para aprobar esta reforma energética que dañó tanto a nuestro país Acción Nacional en primera obrador no tiene la facultad para detener a Peña Nieto en segunda si Lozoya es un delincuente así como el priismo entonces si García Luna es lo mismo que son los panistas pri y pan están al mismo nivel ustedes solitos dañaron su imagen nadie más y es completamente cierto familia que no nos quieran ver la cara no es solo Enrique Peña Nieto también a Ricardo Anaya y a todos los panistas involucrados en el gran caso de corrupción eso no es dañar la imagen de la oposición ustedes se lo buscaron solos la justicia debe llegar a todos los partidos que metieron la mano votando y recibiendo sobornos pues ahí está la información familia ustedes tienen la última palabra déjenmelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima y le des click a la campanita y le des click a la campanita